Voy Voy Hacia el horizonte Voy Hacia donde va el sol Voy Hacia el horizonte Voy Con el viento a favor Voy caminando en el jardín del templo Me late el corazón Pregunto por En nombre de Dios El hombre dio la vida por su pueblo Le cuento Sobre mi aventura Y me llevo a caminar Y hablando Le pregunté Que más iba a aprender Voy Voy Hacia el horizonte Voy Hacia donde va el sol Voy Hacia el horizonte Voy Con el viento a favor Voy Me queda agradecer Oh Hacia el amor voy a correr Me fortalecer Voy 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 Hacia el horizonte Voy Hacia donde va el sol Voy 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 Hacia el horizonte Voy Con el viento a favor Oh yeah Voy 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 Hacia el horizonte Voy Hacia el horizonte Voy Hacia el horizonte Hacia el horizonte Hacia el horizonte Y